MUNDODESCONOCIDO.ES Las pruebas lo suficientemente fuertes como para pensar que, cada cierto tiempo, ese cambio de polos o ese movimiento de polos se produce. Y algo así generaría un impacto impresionante sobre la geología terrestre, el clima y, por supuesto, los océanos. Imaginaos el impacto que se produciría con un cambio de ese tipo, un tercer movimiento. Para comprender correctamente cómo se produce el cambio de polos de la Tierra, debemos entender los conceptos básicos sobre cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol o en nuestro sistema solar. El primer movimiento que la Tierra tiene es el movimiento de traslación, de tal modo que la Tierra gira alrededor del Sol en un ciclo que dura más o menos 365 días. El segundo movimiento que la Tierra tiene es el movimiento de rotación. Este se produce en un ciclo de 24 horas. Genera el día y la noche, como todos sabemos. Pero la Tierra no gira perpendicular al Sol. Lo hace con una inclinación de algo más de 23 grados sobre su eje. Si nos quedamos con el eje de rotación de la Tierra, vemos que la luz del Sol, debido a su perpendicularidad, mantiene las actuales zonas polares norte y sur. Pero si la Tierra girase sobre su eje, por ejemplo, 30 grados, veríamos que las zonas frías se trasladan. Entraría dentro del círculo polar ártico todo Estados Unidos, por ejemplo, incluso llegaría a tocar México. Evidentemente, esto implica que debido al cambio de eje, la Antártida quedaría parcialmente fuera del círculo polar. Por consiguiente, las actuales zonas heladas se deshelarían, subiendo el nivel de las aguas. ¿Se acuerda usted de los antiguos mitos y leyendas que hablan de ese gran diluvio en todas las culturas del planeta? Ese momento en el cual el mundo se llenó de agua. ¿Se acuerda del arca de Noé? ¿Existe un tercer movimiento de la Tierra? Pues, al parecer, ese movimiento sí que debe existir, por lo que se sabe. Debido a los distintos cilindros o núcleos de hielo sacados de la Antártida, que indican la edad de los hielos. Quiero que os fijéis en este mapa de la Antártida. Mirad las distintas zonas en las cuales han sido sacados los hielos, estos puntos en los que os marco. En rojo están los más antiguos, y en verde, los más nuevos, los hielos más nuevos. No todos los hielos tienen la misma edad. Parece ser que se descubrió algo sorprendente. En las partes occidentales de la Antártida, los hielos son mucho más jóvenes que en la parte oriental de la Antártida, que son mucho más viejos. Así que, en algún momento, en la parte occidental, no hubo tanto calor. Algo que coincide con un cambio de eje polar aproximado de unos 40 grados. Concretamente, hay dos autores que tratan sobre ello. Chan Thomas, quien en 1963 afirmaba que el eje polar de la Tierra había girado ni más ni menos que 90 grados. Esto es lo que decía Chan Thomas. Lo reflejó en su libro La historia de Adán y Eva. Curiosamente, este libro fue censurado por la CIA y posteriormente desclasificado, pero ha sido desclasificado muy recientemente. Luego hablaremos de ese libro brevemente. La pregunta es por qué lo censuraron. Quizás para que no generasen alguna forma de alarmismo frente a un posible e inminente cambio de polos. Es posible que eso fuese así. Luego hay otro autor. El otro autor es, a mi juicio, un poco más realista. Su nombre es Charles Hapgood. Charles Hapgood afirmaba que el eje de la Tierra se había inclinado hasta un total de 40 grados. Algo que plasmó en un libro llamado La cambiante corteza terrestre. Evidentemente, los descubrimientos de los gomos de los hielos sacados en la Antártida parecían demostrar que Hapgood tenía razón. La Tierra se había movido un eje de 40 grados, más o menos. De ese modo, una parte de la Antártida estuvo libre de hielos en algún momento concreto. La Antártida, hace milenios, era concretamente así. Como veis, hay una zona libre de hielos. Debido a ese movimiento de rotación, esos 40 grados. El último cambio polar, según los cálculos efectuados, parece ser que se produjo entre el año 50.600 a.C. y el 9.600. Y esto, según los datos de Hapgood. Es vital entender que en este periodo, comprendido entre los 50.600 y los 9.600 a.C., es un punto donde entraría el marco de la civilización atlante sobre la que Platón escribió en su famoso libro Diálogos de Critias y Timeo, Platón explicó el extenso sistema de islas y vías fluviales de Atlantis, en lo profundo de su interior y cómo fue el centro de un poderoso imperio que gobernó gran parte de África, Europa y Asia. De hecho, algunos autores afirman que los restos de la Antártida se encuentran, o de la Atlántida se encuentran, debajo de las gruesas capas de la Antártida Occidental. Un cambio de 20 grados en el eje terrestre sería suficiente como para eliminar las regiones costeras de todo el mundo, permitiendo a aquellos que viven en zonas elevadas únicamente sobrevivir. Quizás ahora podemos entender cómo el cartógrafo Piriréis obtuvo la información de esa Antártida libre de hielos. Mirad la imagen del mapa de Piriréis. Elaborado pocos años después de que Colón llegase a América, ¿cómo es posible que Piriréis supiera esto? Esta zona, que fue posteriormente investigada y se descubrió por parte de unos militares norteamericanos, que efectivamente la Antártida libre de hielos tiene esas costas. Evidentemente, no podemos descartar que el cambio axial de la Tierra pueda llegar mucho más lejos de los 40 grados descritos por Charles Hapgood, pudiendo llegar incluso a los 90 grados de los que hablaba Chan Thomas. Al parecer, el propio Albert Einstein estaba de acuerdo con la tesis de ese tercer movimiento, pero más concretamente con la tesis descrita por Charles Hapgood. Ahora deberíamos pensar si ese cambio tiene una aceleración brusca capaz de devastar una civilización. Digamos que no es progresivo, sino que prácticamente de la noche a la mañana el cambio se produce. Un cambio así entraría dentro del contexto de la desaparición de la Atlántida hace 11.600 años, la destrucción de ese gran reino, ese gran continente o esa gran civilización. Quiero hacer una reflexión sobre Chan Thomas. La historia de Danieva, escrita por este hombre, Chan Thomas, fue clasificada por la CIA en algún momento después del año 1963, y ha sido desclasificada en el año 2013, hace poco más de seis años. Pero en ese libro dice que el primer cambio se produjo hace 35.000 años, el segundo hace 29.000, el siguiente hace 18.500 años, el siguiente hace 11.500 años, y el último se produjo hace 6.500 años, todos ellos antes de Cristo. Fijaos lo que dice Thomas en su libro. Dice lo siguiente, mirad que siniestro. Dice, en un cuarto de día o un o medio día, los polos se movieron en dirección al Ecuador, y todo el infierno se desató. La atmósfera y los océanos se movían en distintas direcciones a la de la corteza terrestre, que seguía girando de oeste a este. Y en el Ecuador, la velocidad de esos vientos llegaba a alcanzar mil millas por hora. Mientras tanto, mientras cambiaba la corteza de polos que se dirigían hacia el Ecuador, los vientos y los océanos iban soplando a través de la faz de la Tierra a velocidades supersónicas, inundando continentes a millas de profundidad. Se puede ver en estos momentos que las glaciaciones no son una cuestión de avanzar y retroceder el hielo. Es, simplemente, que diferentes áreas de la Tierra están en regiones polares, en diferentes momentos o en diferentes periodos, debido a los cambios en las posiciones que tienen lugar en una fracción de día. ¿Es posible un cambio de eje polar? ¿Cuál es el detonante de ese cambio polar? Según Hapgood, hay un paulatino deshielo de las regiones polares que desencadena una desestabilización de ese eje que produce el cambio polar. Por el contra o por el contrario, Thomas indica que el núcleo de la Tierra genera alguna forma de explosión interna que desestabiliza la estructura magnética del planeta, produciendo el cambio polar. Es posible, y si es posible, estamos entrando en estos momentos en un nuevo ciclo. Recordemos que en 2011 se recalibraron algunos GPS en aeropuertos, como por ejemplo el de Florida. Se alegó que había un movimiento de ejes magnéticos de la Tierra. Y yo me hago una pregunta, ¿no sería más correcto pensar que fue debido al movimiento de la propia corteza terrestre? ¿Puede que las civilizaciones en su apogeo sean destruidas cada cierto número de años por algún evento de esta naturaleza? ¿Estamos entrando dentro de un ciclo de este tipo? Ahora quizás podemos entender las viejas leyendas que hablan sobre anteriores mundos donde titanes, atlantes y gigantes reinaban. Esperemos que no suceda, esperemos que todo sea un mito, esperemos que el impacto sea mucho menor. Pero desde luego hay suficientes pruebas como para poder pensar, o suficientes datos como para poder pensar que se puede producir un cambio de polos. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre decimos sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Gracias.